a la Relaxondry, Roxondry, Alexandria, ou l'amour d'un são très gratuitos j'ai plus d'appétit y por si anda arañando todas las ofertas de todas las tiendas ay 50, 60, 70% de descuento calla te juro que si es parte de mi vida esa tienda uno va y paga y se vuelve en deuda nada más iba a pagar y salí de pero bueno esa es otra historia hoy nos acompaña ¿cómo te llamas mi amor? Neria Velarde García es que ese nombre es divino Neria, muchas gracias ¿y luego? pues ya ¿y luego entonces? estás como el ¿quieres comer pan? ¿es el de globo? el de globo está divino oye Neria cuéntame por favor ¿por qué es importante que los hombres se hagan este facial de puntos? ¿es facial o es un tratamiento para eliminar puntos negros? es un tratamiento para eliminar puntos negros porque no se hace una sola vez se tiene que hacer en varias ocasiones y se podría hacer cada 8 días o cada 15 días dependiendo de la persona entonces después de una previa valoración o sea yo le digo al paciente ¿eres candidato o no eres candidato? y cada cuánto tiene que recurrir o no tienes remedio sí también pero sí es un tratamiento que se tiene que hacer constantemente y que se ayuda mucho y como ya lo vieron no es doloroso ¿constantemente es cada 15 días? 8 días o 15 días sí dependiendo de la persona nosotros lo valoramos ya después le sugerimos cada cuánto tiene que acudir a hacerse la limpieza ¿cuántas sesiones máximo son? también dependiendo porque hay algunas personas que necesitan de 5 a 10 sesiones otras más sesiones depende de qué tan maltratada está la cara así es y depende de cuánta grasita ¿es doloroso? este no realmente no el tratamiento no es doloroso es relajante se puede decir bueno para los que han probado el tratamiento ellos te pueden decir y es riquísimo aparte o sea ahí vemos a la señora exprimiéndote el punta negro con las uñas así que acabándose de hacer manicure y así ¿cuál es la diferencia entre un facial y quitarse los puntos negros? ¿es como lo mismo? eh parecido pero aquí nosotros hacemos un tratamiento muy completo porque hacemos una vaporización para empezar bueno una limpieza normal aquí estamos viendo imágenes ajá el shampoo facial un exfoliante después se le hace una vaporización con ozono que es lo que nos ayuda a abrir el poro para facilitar la extracción es una de las partes digamos que resalta el servicio de Belé Atelier ¿correcto? la vaporización con ozono porque no todos en todos lados te lo hacen está bien padre eso está increíble y usan algunas sustancias naturales recuerdo que tenían algo de toronja que me pusieron y se oye ¿qué es lo que produce los puntos negros? ¿qué te lo genera? este pues para empezar es la alimentación segundo que te estés activando glándulas sebáceas si tú haces una exfoliación muy profunda eso ayuda a que el poro este se haga graso y se empiece a acumular y que de ahí vengan los comedones que se acumulen y que se hagan los puntos negros ok ya me quitaste los puntos negros pero al día siguiente voy a aparecer con una nariz tipo Rodolfo el Reno toda roja no, no no para nada porque te digo hacemos un tratamiento muy muy completo después te decía de la vaporización con ozono viene la radioflexia que nos ayuda a regenerar las células de la piel que es lo que nos ayuda a mantener una piel joven hidratada entonces después de la radiofrecuencia aplicamos una mascarilla dependiendo del tipo de piel y del tipo de tratamiento que vayamos a hacer hacemos tratamiento astringente que es el que nos retira puntos negros que nos hace una limpieza profunda después también hacemos una limpieza un tratamiento regenerante que esto nos ayuda a mantener la piel joven nos ayuda a retardar el proceso de envejecimiento ahí entra la radiofrecuencia oye ya después de este perdón después de este tratamiento de los puntos negros ya el paciente dice ya lo das de alta no sé ya no necesita después en su casa puede seguir haciéndose algún tipo de tratamiento si claro que si de hecho cuando acude con nosotros nosotros ahí le indicamos que es lo que tiene que hacer pero bueno han hecho todos los pasos que se hacen durante este tratamiento y se me hace como de dos días o tres horas ¿cuánto tiempo se tardan ustedes en hacer? es de dos horas así es de dos horas así es pero el tratamiento es súper completo sales feliz al final feliz no es que sales muy relajado es que algo que también avísenme avísenme yo también tomo el facial si hay algo con final feliz es que no padre de aquí de Beléatelier que son expertos ella tiene esa capacitación si no me equivoco para este tipo de tratamientos la gente que te hace por ejemplo la barba o sea es gente que está especializada en este tipo de servicios eso es muy cierto eso es importante y aparte lo puedes combinar por ejemplo estuve yo con Francesca Guillén la vez que fuimos vas con una amiga platicas con tu pareja te hacen tu masajito luego te hacen el facial y de verdad que sales súper relajado a mí me encantó porque Francesca ya es más amena es más relajada ya ya platica a mí me encantó porque me hicieron el diseño de la barba y me fascinó he ido a varios lugares y aquí me consintieron mucho y me encantó el diseño a Memo le hicieron el área del bikini también y le quedó perfecto me quedó perfecto tienen una de verdad de un láser ¿cuál láser? se pusieron masking tape y rájala no juguetes no juguetes disculpe bueno entonces ¿dónde está? ¿dónde está este? Vela Tellier exactamente Vela Tellier está en Avenida Ámsterdam y Sonora bueno esquina Ámsterdam con Sonora es al lado del Starbucks aquí en la Condesi aquí en la Condesa oye está padrísimo porque vas llegas llegas en feo sales de producido caminas en el parquecito agarras marido y te vas a ver café y de ahí es otra historia oye y si va allá hay hombres muy metrosexuales que van claro que sí en la actualidad creo que son los hombres los que más acuden a hacerse tratamientos ¿y billetes pertenecen a la comunidad o crees que no? pues no la verdad va de todo no hay discriminación por nada no 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 para nada digamos que es un lugar friendly sí y entre qué edad y qué edad los hombres son los que deben de ir a hacerse este tipo de tratamiento a partir de los 25 años la piel deja de producir colágeno y elastina entonces a partir Dios santo de los 25 tienen que empezar a hacerse tratamiento no Rubelito ya te tardé ya te tardé 30 años que tenías que empezar el tratamiento la chichis de gorila deja que te cargas ay por favor por algo por los años ok y bueno y esa bolsita ¿qué trae? ah pues les trajimos un regalito ah ya ves les trajimos aromaterapia mantequillas para masaje y loción wow a ver vamos a ver vamos a vamos a mira ¿qué te parece si en nuestro en la próxima llamada que hagamos para que se lleven la tortuga ninja no tenemos que darle su espacio a cada uno no por eso uno de estos vamos a regalar este pero hay que hacer mantequilla es que se ponen de acuerdo es una mantequilla es de bambú y este ¿cómo se debe usar? es para hacer masaje para relajar en el cuerpo en el cuerpo es que podemos hacer que nos digan por qué quieren la crema quién se la van a untar o cómo bueno entonces vamos a aguantar la siguiente semana los regalamos ahorita enseñamos qué es y hacemos la dinámica me parece increíble tú ya sabes ponte a producir yo soy un disco de fuera del aire por favor pero es una muy buena idea sí claro pues también para que ustedes demorbosos para qué qué les importa quién se lo va a anuntar y dónde y cómo por qué ay Berito tú porque estás sola 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 pero aquí le interesa sola oye querida muchísimas gracias por acompañarlos a ti y en representación de Bela Tendrida no y se las recomiendo muchísimo de verdad qué manos ¿cuáles son las redes sociales de Bela Tendrida? este pues pues que sigan belatelier.com.mx así se escribe chequen, chequen chicos cómo se escribe así Belatelier taller de belleza ahí está el bebé ah ay flor deja de jugar bueno ay perdón porque estoy tapando ahí estamos ahí acá también nos has tapado bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias por invitarnos y qué guapo modelo estaba ahí en las pantallas ¿quién era? pues el modelo que no lo viste estaba guapo ¿pero era alguien conocido? no era un modelo muchas gracias yo era mi cara como de Alex Rey no sé por qué qué raro bueno pues muchas gracias vamos a un corte y regresamos aquí a VIP porque tenemos más invitados ¿quiénes vienen? pues viene viene una obra polémica que habla del VIH y sobre todo en el momento en que nació en que empezó a surgir la enfermedad se llama Ángeles en América bueno pues vamos y regresamos aquí en VIP el programa de TeraFriendly más famoso vamos a un corte vamos y regresamos ay ay ay